Sí, se va a ir desarrollando el cuadro tarifario. Ahora Juan le va a explicar más específicamente cómo va a ser ese desarrollo que es lo que está vigente por el momento y para que nuestros asociados, toda la comunidad de Salto, pueda entender un poco más cuando reciba la factura que la va a estar recibiendo en estos días, pueda entender un poco más cómo se desarrollan los aumentos y todas las cuestiones que hay sobre los nuevos cuadros tarifarios. Así que Juan, le doy la palabra para que le explique todo este tema. Juan, bueno, muchísimas gracias. ¿El tema es un tarifazo, como dice la gente? Sí, en realidad por ahí en los títulos a veces depende de cómo se observan o cómo se planteen. En realidad lo que este año se dan son dos tipos de aumentos diferentes para la Provincia de Buenos Aires, que uno tiene que ver con la compra de energía, que es el precio del mercado mayorista, que esto fue definido por el Gobierno Nacional en febrero de este año. Y después el aumento de tarifa, que es la parte operativa, y de inversiones que tienen las distribuidoras, que lo fija la Provincia de Buenos Aires, que en realidad ese segundo escalón se definió en el mes de mayo. El 9 de mayo fue publicada la tarifa, el 10 en el boletín oficial. El aumento contempla el aumento de costo de la energía, más el aumento de la prestación del servicio. El periodo de febrero a mayo, que no hubo tarifa, el Gobierno Nacional, el precio de compra de energía, lo tenía vigente. Con lo cual ahí empezó a generarse una deuda entre la jurisdicción provincial y la Nación. Posteriormente a mayo, que sale el cuadro tarifario, sale con dos escalones. Sale con un primer escalón a aplicarse a partir de mayo, y un segundo escalón que se comienza a aplicar a partir de diciembre. Esos fueron los números que salieron públicamente, que se habló mucho de La Plata, de la jurisdicción La Plata, y después del interior de la Provincia de Buenos Aires no tuvo tanta repercusión, pero que inmediatamente fueron suspendidos por la justicia. Eso hasta el viernes previo a las vacaciones de invierno, donde la Cámara falló y volvió a legitimar las tarifas, y fueron aplicables a partir de mediados de agosto. ¿Por qué? Porque durante ese periodo entre julio y agosto, la provincia y la Nación acordaron, producto de todo esto que decía del aumento de precios en Nación, acordaron que durante el periodo de febrero a septiembre, toda la compra de energía se mantenía al precio del 2016. Entonces, para resumir, tenemos una tarifa que se aplica a partir de mayo, de los consumos de mayo, con un primer escalón de precios, pero que se le descuenta la diferencia, el incremento de precio en la compra de energía. Entonces, el usuario lo que ve hoy es el primer escalón de la tarifa, la factura que le está venciendo en el mes de septiembre y ahora la que le vence en octubre, lo que ve es el primer escalón del precio de la energía menos un valor que va restando y que ese valor se va a dar vuelta en el año que viene y se va a empezar a pagar en 20 cuotas. Este es el acuerdo que hubo entre Nación y provincia para darle gradualidad a la aplicación de la tarifa durante este periodo. Gracias. 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 Gracias.